La Cámara de Comercio del Oeste presenta el regreso del Festival Gastronómico Porta del Sol, una propuesta repleta de sabores para degustar su paladar. Las personas que asistan tienen la oportunidad de saborear los platos que preparan los chefs del área de Porta del Sol y también de diferentes tipos de licores, que unas 15 o 16 compañías de licores van a estar allí ofreciendo al público. Este año bajo la temática retro, el litoral de Mayagüez será la sede para los amantes del buen comer. El evento cuenta con la participación de prestigiosos chefs y restaurantes de Puerto Rico. Aquí estos chefs están haciendo maravillas y esta es la forma de enseñarlos a todos y al mundo y a Puerto Rico, que no es solamente una esquina, que es toda la isla y Porta del Sol tiene mucho que ofrecer. Todos los años se busca un tema diferente y el retro es volver a los años 80, el tipo de la música, esa es la idea. Parte de la decoración y la ambientación que se va a hacer, pues va a ser típica de esa área, de ese momento histórico, de los años 80. Para propulsar el turismo en la celebración gastronómica más importante de Porta del Sol, la Cámara de Comercio ha negociado ofertas especiales con los paradores del oeste. Hemos hecho arreglos con seis paradores de la zona Porta del Sol, que van a ofrecer unos paquetes de tres y de cuatro días, con unos precios especiales y también van a incluir los boletos para las actividades que vamos a realizar. Así que si usted desea degustar de platos exquisitos, de la mejor comida puertorriqueña e internacional y una variedad de vinos, debe asistir a la séptima edición del Festival Gastronómico Porta del Sol en Mayagüez este 26 de abril. Puede adquirir sus boletos a través de la página www.festivalportadelsol.com y los restaurantes participantes. En el oeste les informaron Luis Ortiz y Jacqueline Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!